ah buenas bienvenidos a un nuevo live esta vez es en cloud duty ghost bueno es un duelo por equipos mapa ni puta idea porque no me lo sé aún y bueno anoche estaba jugando al cloud duty ghost bueno voy a explicar un poco qué me parece a mí el juego no juega mucho ya que es un nivel 5 habré jugado unas 10 partidas o por ahí y bueno deciros que ahora mismo no me no es lo que esperaba sinceramente los mapas son muy grandes cuesta mucho encontrar a las personas bueno como acaba de salir el juego pues lógicamente la gente campea mucho no y pues da un poquillo de asco pero nosotros se encuentra con un buscador de blancos y metalletas ligeras no como en el black of 2 pero bueno aún así siguen campeando no en parte lo entiendo a veces porque con lo grande que es el mapa joder que manco tío pero bueno bueno estoy jugando duelo por el equipo no sé si lo he dicho me están disparando me están disparando bueno esto creo que es un hijo de puta o no a v creo que es decir que me cuesta mucho sacarme las rachas en este juego pero muchísimo mata de dos balas te matas de dos balas anoche tenía problemas de con él anoche tenía problemas de conexión me echaba de las partidas iba muy lagado no sé si era yo era más gente joder tío que más respawn en baja confirmada son asquerosos se mataban los mataban y te pueden aparecer literalmente en la espalda pero en la espalda a medio metro el dominio no suele pasar o al menos a mí no me ha pasado pero en baja confirmada son asquerosos los respawn y no sé qué más deciros supongo que ya muchos de vosotros os pilaréis el juego hoy ya que sale hoy no y pues bueno lo que digo gente campeando pues ahí lo veis eso no va a cambiar nunca pero bueno da mucha rabia no al menos a mí este premio salte me encuentra uno mirad bueno acabáis de ver aquí lo que es el respawn y eso que estaba diciendo baja confirmada pero bueno esto tío mira lo que haces en la gira colega terminan las partidas en positivo me cuesta la vida ahora he terminado unas dos así os puedo decir que mi proporción ahora mismo de tasas muerte son de 0,85 si no me equivoco hay mucha diferencia en el blanco 2 tenía 136 y aquí 0,85 pero bueno así es la vida supongo que en una semana así la gente se vaya aprendiendo los mapas no creo que campen tanto pero bueno sigo pensando que los mapas para seis jugadores se los han hecho demasiado grandes para mi gusto mira tío ves es que campeando ahí con su eso es el el radar mirad que pedazo de respawn sinceramente sinceramente me da mucho asco el juego ahora mismo y espero que cambie la cosa y esto es lo que pasa con me agitao con los mapas enormes te tiras aquí dando vueltas como un subnormal para que luego esté uno campeando y te mate ¿no? como ha pasado antes todo esto por hacer mapa enorme no sé por qué 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 que no suelta el aparato ostias madre mía impresionante bueno estoy llevando la no sé si os habéis dado cuenta estoy llevando la vector cambia un poco ¿no? la mira pero bueno si va bastante bien la verdad que era cogido el suelo con mirilla y si me ponéis mira de punto rojo y silenciador va mucho mejor la verdad en serio tío pero bueno de momento me he positivo aunque dudo mucho que acabe positivo luego otra cosa que no me gusta para la gente que sube vídeos que nos hayan quitado modo cine es una gran putada en serio tío hago un silenciador para que no sepa donde está el puto rata y pues bueno de positivo y negativo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribos al canal si no lo estáis luego nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós